Como parte de la SVA cada año, más de 40 países y territorios en las Américas se juntan para crear conciencia sobre la importancia de la inmunización y para vacunar a sus poblaciones. Por ende, la última semana del mes de abril es la semana de la vacunación de las Américas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia envió un mensaje al respecto. Los esquemas de vacunación están muy bien implementados en los niños, pero poco conocemos de lo que es la vacunación del adulto. Y estas son todas medidas importantes de salud pública que evitan que las personas adultas y muchos también de los adultos jóvenes que actualmente se están enfermando en nuestra sociedad puedan adquirir estas nuevas infecciones que han venido apareciendo. Es importante, las vacunas han sido tal vez el factor más determinante en la supervivencia de la humanidad en su guerra contra las enfermedades infecciosas. No es solo por el COVID, vital cumplir con todos los esquemas de inoculación para prevenir enfermedades. Por eso la invitación es muy importante a que tengan en cuenta que tenemos nuevas y viejas enfermedades. Está recrudeciendo el tétanos, está recrudeciendo el salampión, las neumonías, la propia influenza H1N1. Tengan en cuenta todas estas enfermedades porque tenemos nuevas vacunas mucho más efectivas y con menos efectos secundarios para que ustedes las tengan en cuenta y podamos de esta manera evitar muchas enfermedades y muchas muertes producto de estas enfermedades.